Cada vez que hablo del sueño infantil en el consultorio, los padres me preguntan si es necesario hacer el duérmete niño, refiriéndose a eso si es necesario dejarlo llorar para que aprendan a dormir. En mi experiencia, dejar llorar a un niño para que aprenda a dormir tiene más posibilidades de ser contraproducente que ser beneficioso. Si dejamos llorar a un niño para que aprenda a dormir y por algún motivo que yo desconozco no está en condición de aprender a dormir o porque es menor de tres meses o porque está durante la angustia de separación o porque tiene algún dolor, alguna molestia, dejarlo llorar para que aprenda a dormir es perjudicial. Entonces mi consejo es no dejes llorar a tu bebé para que aprenda a dormir de noche.